El sábado caminando hacia mi curso me encontré con una imagen muy interesante ya que en el puente patrional se observaban pilas de basura en la calle En el encuadre podemos encontrar una gran cantidad de basura y una leyenda que dice Temisco Olimpio En la foto encontramos diversas figuras como rectángulos, óvalos o trapecios También se encuentra diversos colores como el negro, amarillo, blanco, gris, azul, rojo, entre otros Las texturas son de plástico, concreto y metálicas por mencionar los objetos que se encuentran fuera de la bolsa Su escala es reducida puesto que es una foto La profundidad de campo nos muestra la basura de diferentes distancias lo que nos dice que no tiene un movimiento fijo